¡Hola, hola! Bienvenidos una vez más. Soy la profesora Vicky y el día de hoy vamos a hablar de familias. Todas las familias tienen características especiales. En mi familia todos, todos, todos tenemos rulitos. Y hay otras familias en donde todos tienen el pelo rubio. O hay familias donde todos, todos tienen pequitas. Hay muchas, muchas familias con características distintas. En los instrumentos musicales también tenemos familias con características especiales. Hay tres familias. Cuerdas, vientos y familia de las percusiones. El día de hoy vamos a hablar de todas estas familias. La familia de las cuerdas tiene la característica súper especial de que todos sus integrantes tienen cuerdas para poder sonar. Por ejemplo aquí, este cuatro, venezolano, tiene cuerdas que le permiten sonar. O también podemos tener un ukelele que también tiene cuerdas que le permiten sonar. Y también tenemos la familia de los instrumentos de viento. La familia no tiene cuerdas, pero necesita de aire para poder sonar. No tengo más instrumentos de viento, pero te puedo mostrar a la trompeta. O el saxofón. Por último, la familia de los instrumentos de percusión no tienen cuerdas, no necesitan de viento para sonar, porque para sonar ellos necesitan ser golpeados. Por ejemplo, aquí yo tengo unos huevitos que se llaman shakers, que adentro tienen unas pelotitas que le van pegando a lo de afuera y suena así. Es como si tuviera arroz adentro y este le estuviera pegando a las paredes del huevito. Ahora tu tarea va a ser usar toda tu imaginación para inventar un instrumento de cuerda, un instrumento de viento y un instrumento de percusión. Puede ser del color que sea, la forma que sea, pero tiene que tener la característica especial de cada familia. Tu instrumento de cuerda tiene que tener cuerdas, tu instrumento de viento me tienes que decir por qué lado hay que soplarlo y tu instrumento de percusión vas a tener que explicarme en tu dibujo cómo se toca. Así que usa toda tu imaginación y estoy muy ansiosa por ver qué vas a inventar. Nos vemos en otro video, chau chau.